Cansado de tener que elegir cuál es el camino más corto, harto de siempre estar planteándote cuál es el camino más corto. No hace falta que lo pienses más, todos los caminos son iguales. Hoy vamos a hablar sobre la geometría del taxista. Esta geometría fue considerada por primera vez por Herman Minkowski en el siglo XIX. Aunque su taxi no fuera igual que el nuestro, los principios son los mismos. También se la conoce como distancia rectilínea, distancia L1, distancia de ciudad, distancia Manhattan o longitud Manhattan. A priori, como todos sabemos, el camino más corto entre dos puntos del plano es la línea recta. Por lo tanto, si midiéramos la distancia entre mi casa y el ayuntamiento en un mapa, con la distancia normal que deriva del teorema de Pitágoras, obtendríamos un resultado que nada tendría que ver con la distancia más corta, ya que el taxi no puede ir en línea recta por la ciudad. Los movimientos de un taxi por dicha ciudad van a ser, suponiendo que todas las calles son de doble dirección y solamente en dos direcciones perpendiculares, las marcadas por los edificios de la ciudad, en horizontal y en vertical. En la imagen, la distancia de Euclidia, la usual, la que deriva del teorema de Pitágoras, es la distancia entre A y T es igual a la raíz de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 7,75. Mientras que por otro lado la de Manhattan, que es la que recorre el taxi, es la distancia de A y T es igual a 6 más 4 igual a 10. Además, mientras que con la distancia de Euclidia existe un único camino más corto, entre ambos puntos no ocurre lo mismo con la distancia del taxi. Si nos damos cuenta, tanto la línea rosa como la verde como la roja llevan el mismo número de cuadrados. Pongamos ahora algunos ejemplos prácticos. Estamos en una excepción determinada del Jardín del Príncipe. Estamos en una esquina y tenemos que llegar a la opuesta. Y Mario y yo vamos a tomar diferentes caminos. Mario va a tomar este. Y yo voy a tomar este otro. Ahora os vamos a mostrar algunas curiosidades de la geometría del taxista. Como todos conocemos, un círculo es un conjunto de puntos con una distancia fija, llamada radio, desde un punto llamado centro. En la geometría del taxista, la distancia es determinada por una métrica diferente. Los círculos del taxista son cuadrados con los lados orientados en ángulos de 45 grados con respecto a los ejes coordenados. Longitud Manhattan aluda al diseño en cuadrícula de la mayoría de las calles de la isla de Manhattan. Lo que causa que el camino más corto que un auto puede tomar entre los dos puntos tenga la misma distancia que entre la geometría del taxista. Y efectivamente comprobamos que al final del recorrido, nuestros dos sujetos del experimento llegan al mismo tiempo a la meta. Y efectivamente comprobamos que al final del recorrido, nos vemos en el próximo video.